Qué hermoso desastre estoy haciendo. Es por eso que hoy quiero compartir con ustedes realmente lo que sucedió en este aspecto. Me sentí total y absolutamente burlada. Eso era c***o. Pero les voy a dar un tarde que va. No, no, no. Con el que llegará al altar. Recientemente, Irina Baeva y Gabriel Soto fueron captados en el evento de la nueva colección de Pronovias durante el Barcelona Bridal Fashion Week, donde Irina, por supuesto, se llevó todas las miradas del público. Ella iba derrochando su incomparable belleza por la alfombra roja, mientras lucía un vestido color rosa pastel. Gabriel Soto iba a su lado, derrochando esa galanura que tanto lo caracteriza. La famosa actriz rusa de 29 años de edad reveló a diferentes medios de comunicación que la reconocida firma española de moda nupcial Pronovias confeccionará su vestido de novia, por lo que probablemente en los siguientes días ella ya se lo probará, estará listo y se lo enviarán para esa boda tan esperada. Luego de más de dos años de noviazgo, Gabriel Soto le propuso a Irina Baeva que se casaran el pasado 25 de octubre del 2020. Ambos estaban en una cena súper romántica rodeado de velas y pétalos de rosa mientras disfrutaban la belleza del mar en una paradisíaca playa en Huatulco, Oaxaca. Pero así como nosotros, seguramente tú te estarás preguntando, ¿pa' cuándo la boda? Lo cierto es que la fecha de la celebración aún sigue siendo un misterio. Lo cierto es que la pareja ha tenido muchísimos contratiempos, como por ejemplo la situación actual con la enfermedad mundial y los fuertes contratiempos que ha tenido Rusia y Ucrania. Además, ambos actores tienen muchísimos contratiempos laborales que les impiden llegar al altar en la celebración de sus sueños. Aún así, ambos han asegurado sentirse con muchísima emoción de llegar al altar. Tanto así que en noviembre del 2021, Irina posó para la portada de la revista Hola México, ya vestida de novia. Ella habló acerca de algunos detalles que desea para la celebración con Gabriel Soto. Gabriel e Irina han trabajado en varias producciones juntos, como Soltero con Hijas. Vino el amor y amor dividido, a pesar de que tal cual están juntos todo el tiempo. Sí han mencionado que por las escenas que tienen que grabar, a veces ni se ven. Pero esto también ha provocado que medios aseguren que Irina es una novia, que todo el tiempo quiere estar ahí, cerquitita de Gabriel para cuidarlo. Como Cereza del Pastel medios han asegurado que Gabriel Soto se ve como que no tiene muchas ganas de casarse, a comparación de Irina. Justamente en esta vez que fueron a Barcelona, a través de una entrevista Irina Baeva mencionó, Por cierto, les cuento algo, Pronovias harán mi vestido de novia. Así que estoy más inspirada y emocionada. Por si esto no fuera suficiente, Irina agregó que no solamente llevará un vestido de novia, y es que Pronovias lleva haciendo estos increíbles vestidos, desde 1922. Así que es una firma que definitivamente enamoró a Irina Baeva, por lo que no dudo en pedirles este vestido, o vestidos para su día tan especial. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video, estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un maravilloso día, nos vemos muy pronto. Bye. ¡Gracias!